Quiero me escuchar en mis hermanos Quiero me escuchar en mi cantar Quiero me escuchar en mis hermanos Lo feliz que estoy con mi Jesús Soy feliz, soy feliz, soy feliz Soy feliz porque ya Cristo vive en mí Soy feliz, soy feliz, soy feliz Soy feliz porque ya Cristo vive en mí Con mi canto yo le alabo a Él Soy feliz porque Cristo vive en mí Con alegría yo le alabo a Él Soy feliz porque Cristo vive en mí Soy feliz, soy feliz, soy feliz Soy feliz porque ya Cristo vive en mí Soy feliz, soy feliz, soy feliz Soy feliz porque ya Cristo vive en mí Quiero que me escuchen mis hermanos, quiero que me ayuden a cantar Este canto alegre para Cristo, que viene desde mi corazón Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz porque ya Cristo vive en mí Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz porque ya Cristo vive en mí Con mi canto yo le alabo a Él, soy feliz porque Cristo vive en mí Con alegría yo le alabo a Él, soy feliz porque Cristo vive en mí Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz porque ya Cristo vive en mí Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz porque ya Cristo vive en mí Soy feliz porque ya Cristo vive en mí Soy feliz porque ya Cristo vive en mí